que es de potencia, que es donde tratamos los teorema 1 y 2, que es de la multiplicación y la división. Y luego la guía de trabajo número 3, que se las voy a enviar luego, que es un análisis del teorema número 2. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Es decir, en el análisis se ve el exponente, cuando M es mayor que N, o cuando M es igual a N, cuando N es menor que M es menor que N. Eso lo vamos a hacer en su oportunidad. Ahora, vamos a repasar un poquito el teorema de número 1. Entonces escribamos aquí, ah, perdón, lo primero que tenemos que hacer en su cuaderno, ¿qué es lo que es? La fecha, ¿no es cierto? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 16, ¿no es cierto? 16 abril, ¿verdad? 16 abril, perdón, disculpe, ahí, ya, abril. 21 abril, eh, 2000, ¿por qué? 2021, eso es, ¿verdad? Lo segundo que tenemos que poner aquí es el objetivo, el objetivo. ¿Qué es lo que dice el objetivo? Continuamos con potencias, ¿sí? Con potencias. Continuamos con potencias, ¿ya? Entonces, ¿y qué vamos a ver en potencia? Vamos a volver a repasar, ¿no es cierto? El teorema, el teorema 1 y 2. Y además, vamos a hacer un análisis, ojalá alcancemos un análisis del, eh, teorema, 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 eh, va, teo, teorema número 2. Es un análisis. Ya, el teorema número 2 sabemos que es de la división. Bien. Sí, eso, eso, esas campanitas que suenan es porque están entrando más jóvenes, me imagino yo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Profe, eso es. Ah, eso es, ¿verdad? Sí, hay un error en el año, profe. Los niños me dicen. Ah, ¿por qué? Ah. Muy en el futuro. Me fui al futuro. Bueno, ya estaba entrando en la era robótica, según mi opinión, pero no es para tanto. Ya, ahora sí. Objetivo potencia, teorema número 1 y 2, análisis del teorema número 2. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Empecemos entonces con el teorema, con el teorema, ¿verdad? Teorema, eh, número, número 1. Número 1. Ya. Bien. Entonces, veamos los ejercicios. Los ejercicios, el teorema número 1, para el caso de la multiplicación, ¿verdad? Eh, que con seguridad usted ya resolvió este ejercicio, pero hay algunos que no lo han hecho, pero lo vamos a resolver ahí nosotros, algunos de ellos, ¿ya? Eh, empecemos, por ejemplo, con el, eh, a ver, déjame ver. Ya, entonces tengo, ya, eso. Ah, flauta. Eh, ahí, ya. ¿Qué le pasó a estos ahí? Que no sé qué diablo le pasó a estos. Ahí. Ahí, ya. Jóvenes, va la fecha primero, el objetivo, vamos, estamos, estamos repasando el teorema número 1 y 2, y vamos a incorporar un análisis del teorema número 2. El teorema número 2 es la división de potencias. Entonces, vamos a hacer algunas cositas aquí en el teorema número 1. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, estábamos haciendo, según la guía, el número 2, que es el 3, exponente 2, multiplicado por 3, exponente 4. Ya habíamos definido lo que es una potencia. Una potencia, no es cierto, en el fondo tiene dos elementos, que es la base y el exponente. Eso es una potencia. Entonces, tenemos aquí dos potencias. 3, eh, 3 elevado a 2, multiplicado por 3 elevado a 4. ¿Cómo se resuelve eso? Conforme al, 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 ¿cuánto se llama? Ah, antes que nada, vamos a hacer lo siguiente. Antes que hagamos esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a, eh, nuevamente, nuevamente, ¿no es cierto?, indicar, ¿verdad?, el teorema, para que no se nos olvide. ¿Cuál es el teorema? El teorema es que si nosotros tenemos, ¿verdad?, una potencia, como la que vamos a ver aquí, que se yo, eh, x elevado a m, ¿no es cierto?, multiplicado, multiplicado por x elevado a n, la solución de este tipo de potencia. ¿Cuál es la solución de esta potencia? Es x, ¿no es cierto?, elevado a m, más n, ¿verdad? Eso es. Y ese es el, y lo vamos a hacer un poquitito más grande, para que se note. Ese es el, es la, es lo que nosotros estuvimos viendo, déjenme ver acá, a ver, ahí, ah, ahora, ya, ahora se ve bien, ¿no es cierto?, ahí sí, ya. Obviamente, y el recíproco de este, de este teorema es que si yo tengo x, eh, elevado a m, más n, el recíproco sería esto que tenemos acá, pues, x elevado a m, multiplicado por x elevado a n. Entonces, este es el, este es el teorema, y su recíproco sería este, pero, ¿no es cierto?, eh, digamos, es al revés, ¿sí?, bien, eh, teniendo el recíproco ahí, también vamos a elevar esto, eh, eh, vamos a hacer un, perdón, teniendo el, el teorema ahí, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer varios, tres solamente, ¿ya?, déjenme ponerlo un poquitito más, eh, más grandecito, yo creo que ahí estamos bien. Bien, conforme a eso, tengo tres elevado a dos, multiplicado por tres elevado a cuatro, es decir, x elevado a dos, y, y x nuevamente elevado a cuatro, porque tiene la misma base, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Sabe qué? Para hacer, para resolver este ejercicio, usted tiene que hacer lo siguiente, colocar x, es decir, la base, ahí está, y luego en los exponentes tiene que hacer lo siguiente, tiene que sumarlos, nada más, es todo lo que tiene que hacer, y luego, ¿no es cierto?, hacer la operación que está en el exponente, que es muy sencilla, es tres elevado a seis, miren, ¿se fijan? Es tan sencillo como eso, yo creo que usted ya lo hizo, ¿sí? Eh, bien, vamos a un segundo ejercicio, ahora, vamos a hacer de cuenta que, que vamos a desplegar el abecedario, y vamos a tomar una letra de ahí, cualquiera, y esa letra va a expresar cualquier valor, el que usted quiera, pero una vez que usted asignó un valor a esa letra, va a ser constante, es decir, no lo puede cambiar, entonces veamos, el número, el número cuatro, vamos a ponerlo aquí, insertar, entonces, vamos a vamos a tener lo siguiente, vamos a tener, ¿no es cierto?, uno, eh, dos, ya, pues vamos a tener tres, y finalmente vamos a tener el resultado, bien, veamos, entonces ese ejercicio exactamente dice, a exponente diecisiete, muy bien, multiplicado por a, ¿verdad?, exponente, déjeme ver, exponente, eh, ¿dónde está esto?, exponente diecisiete, ah, exponente doce, aquí es igual eso, es igual a la base, ¿no es cierto?, copiamos la base, y decimos diecisiete, más doce, y eso va a ser igual a la base, que es a, ¿no es cierto?, exponente veintinueve, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. ¿Verdad? Profesor, ¿no es una pregunta? Sí. Dígame nomás, Juan, ¿quién me habla? Eh, ese teorema tiene un nombre en específico, o, sí, o eso lo... Tiene usted la razón, Juan, el teorema número uno de la multiplicación de potencias. Ah, muchas gracias, profesor. De la multiplicación, entonces el teorema número uno de la multiplicación, pongámosle aquí, ¿ah?, de la multiplicación entre paréntesis, ya, pongámosle aquí, entonces, de la multiplicación, de la, ¿qué pasó?, de la multiplicación, de la multiplicación. De la multiplicación, ahí está, ya. Entonces, ahora, ya, tenemos el número uno de la multiplicación, obviamente, de potencia, estamos hablando de potencia, estamos viendo potencia. Entonces, hagámoslo un poquitito más complicado, no mucho, pero un poquitito más, ¿ya? ¿Y qué vamos a decir? A ver, vamos a decir lo siguiente. Vamos a insertar, vamos a insertar, ¿verdad? Estoy un poquito, un poquito rápido, pero si usted piensa que estoy muy rápido, me frena nomás, porque en la clase anterior no alcancé a terminar. Ya, bien, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, y tenemos cuatro, bien. Fíjese, vamos a hacer aquí uno un poquito más complicado, pero no mucho. Fíjese bien. Tenemos la base, que es un B, obviamente, exponente X, y lo vamos a multiplicar, ¿verdad?, por otro B, que va a ser, este B es X, pero menos uno. Miren. Igual. Bien, primero colocamos la base. ¿Qué colocamos en el exponente, jóvenes? ¿Alguno me puede decir? Dos X menos uno. Pero, perfecto, Cristal, pero ¿qué me dicen los demás? ¿Ven? La Antonella. ¿Qué me dice la Antonella? ¿Estás de acuerdo? ¿Antonella? ¿Me escuchas? ¿Antonella? Bien, tal como dijo la señorita Antonella, lo que se hace aquí es, primero se copia la primera, ¿no es cierto? Y luego, naturalmente, como estamos sumando, acuérdense que aquí está el, aquí está el, la guía para que nosotros no sumamos problemas, estamos en esta parte. Entonces, tenemos B, hacemos M, que es X, más lo que tengo en N, es decir, en este caso vamos a hacer uso de paréntesis, por si acá, para agruparlo, más que nada. Entonces, decimos X menos uno. ¿Bien? Entonces, eso va a ser igual a, igual. Entonces, tenemos nuevamente la base, porque es la misma base, es la solución. Entonces, tenemos X, ¿verdad? Más X menos uno. ¿Se fija? Bien, vamos a seguir entonces, ahora vamos a resolver el ejercicio. Antonella, ¿me estás siguiendo Antonella? ¿O no me escuchas? ¿Cuánto es X más X, Antonella? Sí, dos X, Antonella. Menos uno. Listo. Resuelto el ejercicio. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Voy a tener el listado aquí de los jóvenes. No sé, ¿dónde diablos los tengo? Por ahí los tengo. Voy a tener el listado aquí para ir preguntándoles de uno en uno. Bueno, bien, parece que este, veamos otro, pero que no es tan difícil tampoco, ¿no? Pero me interesa a mí, es muy sencillo, pues si usted se fija, si usted se acuerda de lo que entendemos por término algebraico, lo va a sacar de inmediato. Veamos, tenemos uno, tenemos dos, y tenemos tres. Y ahí está, ya, muy bien. Entonces tenemos, base C, ya, elevela a N. Muy bien. Ahora, naturalmente se llama multiplicado. Entonces, multiplicado por C, solamente. Ya, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es igual eso? Vamos a copiar, obviamente, la base. ¿Qué es lo que vamos a poner en el exponente? N más uno. Muy bien, Cristal. Es Cristal la que me está hablando, ¿no? Sí. Sí, Cristal, claro. N más uno. N más uno. ¿Por qué N más uno? Porque si se acuerda la definición, ¿no es cierto? De término algebraico, este numerito que está aquí, que yo acabo de poner, ¿no? En todo término algebraico, existe, pero se suele no indicar. En consecuencia, el resultado de C elevado a N multiplicado por C elevado a uno es C, ¿no? N más uno, como exponen. Muy bien, muy bien. Ya, ok. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Este te va a ver muy sencillo. No, no hay ninguna duda. ¿Ninguna duda, jóvenes? Sí. ¿Sabes que se me ha dado un tiempito? A lo mejor yo tengo aquí el listado. Veamos. Ah, porque aquí yo estoy haciendo la clase a dos primeros. ¿A cuánto primero le estoy haciendo? ¿Qué primero es el que estás tú, Cristal? Estoy en primero C. C. Tú estás en C. Ya, muy bien. Veamos el C. En primero B no hay nadie, ¿no? Veamos, este debe ser el primero. Primero C, aquí tengo. Ya, muy bien. Y el otro, entonces, es el primero B, obvio. ¿Verdad? No, pero es el primero A. El primero A, perdón. El otro es el primero A. Muy bien. Muy bien. Veamos, entonces, el primero A. Lo tengo que tener por aquí. Tengo un tiempito, no me muero mucho. Pero, déjenme ver, este debe ser el primero A. Ya, aquí tenemos el primero A. No. Este es el tercero. Este es... Este es el primero A. Perfecto. Muy bien. Tenemos el primero A. Ya. Listo. Entonces, del primero A, ¿está Dilan Acuña? Dilan. Ah, qué pincelado. De primero C. Tengo al señor Carballo Benjamín. Benjamín. Sí, sí. Benjamín, ¿tienes algún problema o no? No. Nada. Muy bien, Benjamín. Perfecto. El otro es que tengo yo aquí a Enrique, a Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, ¿está? Lucas. Lucas. Lo otro que tengo yo aquí a la señorita, Nora Molina. ¿Está la señorita, Nora Molina? Si me gusta Nora Molina, si no me... Si me escucha, le digo lo siguiente. No la tengo en mi listado, así que la anoté a continuación. Quiere decir que su correo me lo rechazó. En consecuencia, tiene usted que normalizar esa situación. Si ya lo normalizó, olvídelo. Bien. Sigamos adelante. De a poquito voy a ir nombrando. Veamos. Entonces, ahora, se supone que el teorema número uno de la multiplicación estaría comprendido. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el teorema, el teorema, ¿verdad? Ahora, esta vez, número dos. Y le vamos a nombrar de alguna manera. Entonces, este... Lo que... Dígame. ¿Quién me estaba preguntando que estaba en el baño? ¿Quién eras tú, Benjamín, o quién eres tú? Lucas Ferreira. Tú eres Lucas. Ya, Lucas. Sí, Lucas. Lo que pasa que... Ya, el 1 del 4 yo lo revisé su trabajo. Así que está muy bien, ¿eh? Lucas. Lo que yo quiero saber, si... Dado que estás en el baño. No sé si entendiste toda la explicación del teorema número uno de la multiplicación. Sí, pero sí lo entiendo. Sí. ¿No tienes problema? No. Ya. Qué bueno. Muy bien. Entonces, sigamos adelante. Ahora vamos a empezar el teorema número dos de la división. ¿Ya? Y lo vamos a indicar, obviamente. Teorema número dos de la división, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice. Lo vamos a poner aquí. Espérese. Si yo tengo, no sé, de nuevo, de la misma base, fíjese bien. Voy a colocar aquí de la misma base, para que no se les olvide. De la misma base. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que hay... Después vamos a tratar de distintas bases. Entonces, aquí también. Vamos a poner de la misma base. ¿Ya? Es importante. Entonces, estábamos acá. Ah, el teorema número dos de la división. Entonces, decíamos. ¿Qué decíamos aquí? Decíamos que esta cosa... ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es la solución de estos... De este asunto? Que es tan interesante y tan entretenido. ¿Mantiene las bases, pero se restan los exponentes? Muy bien. ¿Quién me está hablando? ¿La cristal? ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Ahora empleemos una letra distinta. A elevado a M, ¿no es cierto? Dividido por A, pero elevado a N. Aquí sería igual eso a la base A, ¿no es cierto? Elevado a M menos N. Eso es el teorema número dos, ¿no es cierto? De la división, ¿sí? De la misma base. Ahí está A, A, B. Ya. Bien. Entonces, veamos algunos ejercicios. Que yo le envié el teorema número dos. Bien. Dice lo siguiente. Si yo tengo ocho... Vamos a poner aquí, ¿verdad? Ahí vamos a insertar. A ver, a eso. Ahí. ¿Qué le pasó a esto? ¿Por qué no quieren? Ahí, ahora. Ah, ya. Muy bien. Que parece que yo lo hago muy rápido. Eso parece que el computador como que no me responde. Vamos a hacer más lento. Ahí. Muy bien. Entonces, si tenemos A exponente 17 dividido por A exponente 9. Eso es, exponente 9. Entonces, esto es igual a... La base sería A, ¿verdad? Eso lo voy a hacer yo. Y el exponente es 17, pero esta vez es menos 9. ¿Sí? Y eso sería igual, ¿no? Aquí es igual eso. A ver, espérate, a ver cómo se llama. Cuatro elevado a ocho. El señor Daniel Sánchez, ¿está de clase o no? Aló. Acá estoy. Señor Sánchez. Señor Sánchez. Acá. ¿Cuál es el resultado de este ejercicio que estamos haciendo ahora? Fíjese que estamos restando 17 menos 9. ¿Cuánto es? Ocho. Muy bien. Perfecto. Ese es el resultado. Mira qué sencillo. ¿Lo viste? Es sencillo. Veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. ¿Cuál sería? A ver. Veamos. Inceptar ya. ¿Verdad? Evasión. Bien. Tenemos uno. Tenemos otro. Y tenemos el resultado. ¿Verdad? Y. Y. Ya. Ahora tenemos el resultado. Entonces tenemos. Mirá. Mirá. Mirá lo que vamos a hacer ahora. A. Ya. No. No me gustó ese. Vamos a hacer. A. Ya. A. Exponente. N. Menos uno. Ya. Dividido por. Eh. A. Ya. Exponente. N. Bien. Eso es igual a. Vamos a copiar primero la base. Que es lo más importante. Y luego vamos a decir arriba. ¿Qué vamos a decir arriba? Vamos a emplear paréntesis. Se lo voy a invitar. Ahí. El paréntesis es. Es. N. Menos. Uno. ¿Verdad? Vamos a salir del paréntesis. ¿Y qué vamos a poner aquí? ¿Qué tengo en el primero? Mira. Tengo esto. Fíjate acá arriba. Aquí. Eh. Lo vamos a dejar más. Más. Le vamos a dar más altura. A ver. Ahí. Veamos. Ahí. Fíjate que M. M. Sería N menos uno. Entonces. ¿Cómo hago aquí ahora? Menos. 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 N. Mira. ¿Lo viste? ¿Lo vio? Señor. Eh. La señora Alison Andrade. ¿Está ahí? Sí. Alison. ¿Lo viste aquí? Sí. ¿Te diste cuenta? Ya. Muy bien. Entonces. Esto es. Aquí es igual esto. A. Le ponen. En. Tengo. N menos uno. Menos N. N menos N. ¿A qué es igual? El señor. Eh. A ver. Parece que dijera aquí. Engel. O Eniger. Figueroa. No sé. Enrique. Es decir. Figueroa. Señor Figueroa. ¿Está? Señor Figueroa. ¿La Sofía Gaete está por ahí? Ya. Lo voy a hacer. Dime. ¿A qué es igual esto que tenemos aquí? ¿Ah? ¿A qué es igual esto? Mira dónde vamos. Tengo N menos uno menos N. Ahora estoy buscando. Copié la base. Que es igual. ¿Verdad? Porque bases iguales. ¿Cuál es el resultado aquí? Más N menos N. ¿A qué es igual eso? A ver. El paréntesis va a decir que los confunde. Los voy a. N. Vamos a resolver paréntesis. Ya. Menos uno. Menos N. No sé si ahí ya se ve bien. ¿Sí? Aquí es igual eso. La Sofía Belguín. Ya conversé con ella. Fabiola Osorio. ¿Está la Fabiola ahí? Fabiola. Fabiolita. La Michelle. La Michelle Poblete. ¿Está la Michelle? Michelle. Michelle. Ah. Ya tengo aquí. Jenny Urbina. ¿Quién es la Jenny Urbina? ¿Quién es la Jenny Urbina? Jenny Urbina. Muy bien. Es un trabajo excelente. ¿Ah? Lo digo que la otra. Como el caso de la digital. Un trabajo excelente. Jenny Urbina. Pero no estás en mi clase ahora. Jenny Urbina. Bueno. Se lo voy a hacer yo. N. Menos N. Cero N. Porque es una manzana. Menos una manzana. Cero manzana. Entonces esto es. Menos uno. Este es el resultado. ¿Lo vio? N menos uno. Lo ponemos contra paréntesis. Dividido por menos N. ¿Por qué por menos N? Aquí está. Aquí está. ¿No es cierto? El teorema. A le va a M menos N. Pero en lugar de M. Va N menos uno. Menos N. ¿Se fija? Entonces. Yo lo ponemos contra paréntesis. Por problema de los signos. Y me queda lo que usted ve aquí. Que es. N menos N. Cero N. O chao N. Como dicen ustedes. Menos uno. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Está bien hasta aquí? Bien. Y vamos a hacer el último. De este teorema número dos. Porque se supone que ya saben mucho. Y vamos a hacer uno bien parecido. Que a usted le va a encantar cuando lo vea. Porque es muy interesante este ejemplo que vamos a ver ahora. Uno. Dos. Tres. A ver. Tenemos uno. Dos. Tres. Ya. Uno. Dos. Y vamos a agregar un cuarto. Ya. Un cuarto. Perfecto. Ya. Ahí estamos. Entonces. Bah. ¿Qué le pasó? ¿Por qué me enchecó eso? Ah. Hombre. Aquí. Ahí. Eso es. Ahí ya. Entonces tenemos. El ejercicio es el siguiente. Base A. Exponente. ¿No es cierto? Exponente. Es X más Y. Y esto. Dividido. Por otra potencia. Que la base. ¿Por qué no me voy a copiar aquí la base? Ahí. A. Ahora sí. ¿No es cierto? Base A. Aquí tenemos una base A. Y aquí arriba tenemos. Y. Bien. Igual. Entonces vamos a colocar la base primero. A. ¿Verdad? A. Pero. Acuérdense del uso de paréntesis que tenemos arriba. Entonces. Hay que hacerlo cuando tengamos más de un término. Entonces lo que vamos a hacer. Hasta aquí se lo voy a hacer yo. ¿Ya? Y luego le voy a preguntar a usted. ¿Sí? Entonces. Tengo arriba. Yo tengo. X. ¿Por qué se salió? Pues no se salga. X. Más. Y. ¿Y qué voy a poner ahora? Más o menos. 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 Muy bien. Menos. Y. Perfecto. Y esto va a ser igual a. La base de nuevo. Que es A. Perdón. Que es A. Y voy a sacar. Voy a resolver el paréntesis. Entonces voy a tener. X. Más. Y. Y. Menos. Y. ¿No es cierto? Y eso va a ser igual a qué? ¿Qué me puede decir? Aquí se va a hacer igual eso. Lo que vamos la base. Y tenemos. X. Más. Y. Y. Menos. Y. 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 Es decir. Una manzana. Menos una manzana. ¿Cuánto me da? Cero manzanas. Ah. Menos. Cero manzanas. Cero manzanas. Muy bien. Entonces. O. Como dicen ustedes. Cavo manzanas. Exactamente. Entonces me da. A. Elevado a X. ¿Sí? ¿Estamos jóvenes? Bien. Sí. Ya. Bueno. Los demás ejercicios. Los resuelven ustedes. Vamos a hacer. Una. Una nota. Una nota al margen. Que me interesa. Que se vea. Tenemos. Se producen. Aquí. Dos situaciones. Y la vamos a ver de inmediato. Por eso que yo uso el paréntesis. Mire. La primera cosa. Que vamos a ver. Es cuando tenemos. Una. Una potencia. Sin paréntesis. Pero tenemos un signo negativo antes. Como el que ve usted aquí. Por ejemplo. Menos. Cinco. Exponente. Quisí yo. Cuatro. Me parece que aparece en la guía. Acá. Entonces. Y esto. Y ahora. ¿No es cierto? Y aquí vamos a. A. A trabajar con eso. ¿Qué significa esto? Para resolver esto. Estos ejercicios. Cuando aparece el signo negativo. Ahí. Entonces. De esa manera. No es cinco. Menos cinco por cuatro. Menos cinco. Es por entre cuatro. Menos cinco por entre cuatro. No. En este caso. Usted tiene que poner el signo negativo antes. Y luego. Ocupar un paréntesis. Como el que está viendo usted aquí. Y luego. Dentro. ¿No es cierto? Usted va. Va multiplicando los factores. Cinco. Multiplicado por cinco. Multiplicado por cinco. Multiplicado por cinco. Son cuatro veces. ¿Verdad? Y eso le va a dar a usted. Déjeme ver. Claro. Está correcto. Entonces. Aquí tiene usted el paréntesis. Pero se fija que fuera del paréntesis. Usted va a poner el signo negativo primero. Ahí. ¿Ya? Y ahora. Va a poner el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a poner el resultado? Es. Usted tiene calculadora. ¿Verdad? Sí. Le dije yo que si hiciera de una. Muy barata. No hay problema. ¿Verdad? Aquí tengo una. Pero esto es seis veinticinco. Es seis veinticinco. ¿Verdad? Bueno. Si tiene su. Su. Su calculadora. Usted pone cinco. Pone este cuatro. Y va a aparecer seis veinticinco. ¿Verdad? Entonces. Seis veinticinco. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Dentro del paréntesis. ¿No es cierto? Cuando hablábamos de término algebraico. Que también. Lo he explicado aquí. El término algebraico tiene signos. Pero hay algunos signos que a veces no se. Utiliza. En el caso de. Cuando usted utiliza el signo negativo. Siempre lo va a usar. Pero cuando hay signos positivos. Como es este caso. No es necesario. Entonces usted tiene. Fíjese. La regla de multiplicación de los signos. ¿Cuál es? Cuando usted tiene dos signos desiguales. Que lo está multiplicando. Siempre es positivo. Me explico. Más por más. Más. Menos por menos. Más. ¿Se fijan? Cuando tiene dos signos iguales. Siempre es positivo. Cuando usted tiene signos distintos. Por ejemplo. Más por menos. Es menos. O bien. Menos por más. Es menos. ¿Sí? Bien. Apliquemos aquí. Aquí tengo el cinco. Que tiene un signo positivo. Entonces. Todos estos tienen signos positivos. En consecuencia. Más por más. Por más. Por más. Etcétera. Al interior del paréntesis. Usted tiene más. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para que le quede mucho más claro. Vamos a poner un paréntesis ahí. Y vamos a poner el signo más. Ahí. ¿No es cierto? Para que le quede todo. Entonces. Definitivamente más claro. Entonces. Al resolver este ejercicio. ¿Qué tiene usted? Tiene que multiplicar el signo menos. Por el signo más. Obviamente. Entonces. Menos por más es. Menos. ¿Verdad? Y eso le da menos seis veinticinco. ¿Quedó claro jóvenes? Bien. Veamos. La otra situación que se produce. ¿Cuál es la otra situación que se produce? Mire. La otra cosa que se produce. Para que usted tenga claridad. Sobre el asunto. Cuando usted le indique. Que tiene lo siguiente. Veamos. Dieron la prueba. ¿Verdad jóvenes de matemáticas? ¿Sí? Espero que les haya ido bien. Entonces. Usted tiene aquí. Lo mismo. Pero. Tiene. Eh. Menos cinco. Profe. Disculpe. Dame nomás. Eh. Hablando de la prueba matemática. Eh. Quería preguntarle algo. Sobre. Una. Una pregunta. Porque habían unas. Habían dos preguntas. Que. Como que no daba el resultado. De la alternativa. Usted me está hablando. De la prueba que dio ayer. O anteayer. Me parece. O la. O la noche. La. Sí. La. La que tuvimos antes ayer. Ah. El control número uno. Ya. Eh. Lo que pasa que. No, no, no. No. La prueba. La prueba del. Del. Del colegio. Claro. El control número uno. La que se están haciendo. Sí. 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 Sí, 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 sí. Mira. Eh. Lo que pasa que yo. Eh. Recibí. En tres. Eh. Una. En que. En que. Pero yo no tengo aquí. El número exacto de la. Pero sé lo que me estás preguntando. Pero te quiero. Te quiero responder. En forma exacta. Déjame ver aquí. Dame el tiempito. Un segundito. Y te voy a contestar de inmediato. Yo eh. Anulé. Dos eh. Dos consultas. Así no. No las voy a tomar en cuenta. ¿Ya? No las voy a tomar en cuenta. Porque. Eh. Como tú dices. El resultado no aparece. De manera. No aparece la alternativa. Digamos. Entonces. Eh. Déjame decirte. Exactamente. Eh. Aquí está. Esta es. Ya. Entonces. La. Justamente no está. Porque es el tercer año. No. El tercer año. Estamos hablando del primer año. El primer año. Déjame ver. El primer año. Ya. Yo no sé si es la misma que me estás preguntando tú. Pero yo te digo. Del primer. Aquí está el primer año. La número tres cuatro. Y la número ocho. No la voy a tomar en cuenta. ¿Ya? La tres cuatro. Y la número ocho. ¿Por qué? Pues la primera. Vale. La primera. Nos aparece la. Las. La. La. La alternativa. Y el número ocho. Me parece que es porque yo puse. Eh. Conte tú tres cuartos. Y no le puse el signo multiplicado. Sino que le puse el paréntesis a continuación. Eso se supone que es multiplicado. Pero como algunos no lo entendieron. También me dio la obligación de objetarlas. Digamos. ¿Ah? Nada más que porque no no le puse. Te repito. Eh. Y te voy a explicar aquí. Te voy a explicar aquí. Voy a saltar esto para explicarte. Porque. Que obviamente me 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 gusta mucho que ustedes se preocupen de esto. Por ejemplo. Le puse tres. Paréntesis. Eh. Que se yo. A. Multiplicado por B. Ponte tú. Este te estoy dando un ejemplo nomás. Lo voy a poner más grande. Ya. Ya. En lugar de multiplicado vamos a poner aquí mejor más. Ahí. Vamos a poner más. Ahí. Como tú puedes darte cuenta. Aquí es tres multiplicado por A más B. Se supone que se. Que esto ya se lee así. Pero como yo lo puse de esa manera. Me dijeron que nadie sabía que eso era multiplicado. Bueno. Eh. Porque. Lo que ellos decían que debía aparecer ahí. Es lo siguiente. Tres. Multiplicado. Multiplicado por. Eh. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Tres. Multiplicado por A. Más B. Entonces. Esa fue la objeción. Eso fue lo que me dijeron. Entonces también. Esta pregunta. Yo la anulé. Aquí es la número ocho. Porque aquí de todas maneras. Yo creo que. Lo voy a aceptar. Pero aquí arriba. Se supone que es multiplicado. Tres multiplicados. Para mantener. Sí. Profe. Sí. Yo lo entendí. Sí. Lo entendió. Claro. Pero. Sí. Porque cuando hay un. Hay un tres. Y hay un. No hay nada. Es multiplicación. Exactamente. Multiplicación. Pero como. Te repito. Hubieron algunas objeciones. Entonces ya. Ok. La anulé. No hay problema. No hay problema. Jóvenes. Pero. Para la próxima. Pero. ¿Cuánto va a tener las notas? La próxima semana. Mediado de semana. Ya las tengo listas. Las estoy revisando. A todos ustedes. Que yo las estoy revisando. Aparece. Les voy a enviar un. En evaluación. O revisado. O algo así. ¿Ya? Pero todavía no les entrego las notas. Sino que para que usted sepa. Que yo ya. Eh. Evalúe su trabajo. ¿Ah? ¿Ya? ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Muy bien. Ya. Entonces. Volvamos a lo que. A lo que. De lo que estábamos trabajando. Entonces tengo aquí. Menos cinco. Exponente cuatro. ¿Cuál es la diferencia aquí? Miren lo que va a pasar. Va a pasar lo siguiente. Ah, flauta. Va a pasar lo siguiente. Miren. Voy a poner aquí. Eh. ¿Cuántas veces voy a poner? Eh. Voy a poner. Cuatro veces. ¿Verdad? Es el exponente claro. Es una. Eh. Dos. Tres. Cuatro veces. ¿Verdad? Pero además. ¿Verdad? Voy a tener que hacer lo siguiente. Eh. Ya. Bien. Entonces. ¿Qué tengo que hacer aquí? Menos. Ah, flauta. Se me salió de ahí. Ahí. Eh. Menos. Eh. Cinco. Voy a poner el signo multiplicado. Porque veo que ese tiene problema. No es necesario colocarlo. Pero lo vamos a hacer. Menos. Cinco. Multiplicado. Por. Eh. Menos. Eh. Cinco. Y. Multiplicado. Por. Menos. Cinco. Ah, flauta. Se me salió del. Menos cinco. ¿Ya? Entonces. Esto aquí es igual. Si se fija. Aquí la cosa es diferente. Porque yo. No es cierto. Estoy multiplicando. Si se fija. Menos por menos. Mire. Mire el cursor del. Que aparece en el computador. Menos por menos. Me da más. Más por menos. Me da menos. Y menos por menos. Me da más. En consecuencia. En este caso. Es más. Seis veinticinco. ¿Vio la diferencia, joven? Me interesa que lo sepa. Fíjese muy bien. Como está aquí. ¿No? Expresado. Este de aquí. Que está. Al interior de un paréntesis. ¿Verdad? Y aquí el signo negativo. Está fuera del paréntesis. Y nosotros. A partir de aquí. Le aplicamos un paréntesis. ¿Ya? ¿Estábamos jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Yo no lo entendí. No, nada. ¿Quién no lo entendió? ¿La Mayra? Mayra. No, profesor. Alison Andrade. ¿Quién no me entendió? Yo lo repito. No es problema. Dígame. Alison. Alison. Ya, Alison. ¿Cuál parte no entendiste? ¿Las dos o una de ellas? La última. La menos cinco. Exponente cuatro. Pero está dentro de un paréntesis. Ya. Primero que nada. Voy a decirte lo siguiente. Mira. Voy a decirte esto. Veamos. Mira. Más. Multiplicado. Por más. Por más. Eso es igual a. Más. Acuérdate. Con seguridad que tú lo sabes. Lo que pasa es que en este momento te lo vamos a recordar de nuevo nomás. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a insertar lo siguiente. Lo siguiente. Mira. Tenemos. Aquí. Ya. Bien. Bien. Tenemos. Ah. Pero el cursor no se quiere colocar ahí. Ahora se... Ah. Ah. Veamos. A ver. Ahora sí. Menos. Multiplicado por menos. Multiplicado por... Es suficiente. No es necesario multiplicarlo más. Igual. Entonces, eso también es... Es más. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora vamos a hacer... Eh... Ah. Lo vamos a tirar un poquito para arriba de esto porque no me interesa que quede fuera. ¿Mhm? Entonces. Ahí. Vamos a... Eso. Ya. Déjame ver si puedo tirarlo esto para arriba un poquito. Ahí. Ya. Y además vamos a ver el tamaño de la hoja. Ah. Ya. Es legal. Y ya vamos a aumentar el tamaño de la hoja. Listo. Veamos ahora. ¿Cómo nos va? Bien. Entonces tenemos más por más. Ah. Ahí vamos aquí. Entonces ahora vamos por lo siguiente. Fíjate. Entonces tenemos... Insertar. Ahí. Insertar. Ecuación. Entonces tenemos... Eh... Hagamos más primero. Ya. Más multiplicado por menos. Eso siempre me va a dar menos. Al revés. Vamos de nuevo. Aquí. Entonces tenemos... Eh... Insertar. Ya. Insertar una ecuación. Menos multiplicado por más. Siempre me va a dar menos. Bien. Mira. Fíjate bien. Aquí. ¿Qué tenemos? Signos iguales pero distintos. Por ejemplo, más por más son iguales. Menos por menos son iguales. Pero distintos, obviamente. De más y del menos son distintos. Pero en ambos casos, más por más es positivo. Y menos por menos es positivo. ¿Te das cuenta? Siempre te va a dar positivo cuando tú tengas esta pareja. En cambio, si tú lo tienes distinto, por ejemplo, Más multiplicado por menos es negativo. Y menos multiplicado por más es negativo. ¿Te fijas? Esto de aquí. Tienes que tenerlo en cuenta. Nada más. Bien. Veamos ahora el que tú me dices que el de abajo no se entiende. Bien. Mira lo que tengo aquí. Menos multiplicado por menos, que es lo que tengo acá abajo, es más. O sea, hasta aquí tengo más. ¿Te das cuenta? Dejémoslo un poquitito. Bien. Repito. Menos multiplicado por menos, tengo más. Ahí está. Menos multiplicado por menos es más. Hasta aquí. Ahora, como tengo más multiplicado por menos, es un signo distinto. Me va a dar menos. Y menos multiplicado por menos ahora, me va a dar más. Por eso te da más seis veinticinios. ¿Sí? Ahora, un problema de notación. Fíjate bien. Cuando viene notado de esta manera, tú tienes que proceder así como yo te estoy indicando. Pero cuando viene de esta manera, tú tienes que ponerlo de esta manera como yo te indico. ¿Ya? ¿Estás bien con esa explicación? Sí, ahora entendí. Sí, ya. Muy bien, señorita. Bien. Yo no sé cómo andamos con la hora. Estamos a punto de tener más. Profe Quieno. A ver. ¿Cómo estamos? Aló. Se me fue el profe. No, estoy acá, profe. Estoy escuchando. Ah. Es que justo está el paciente Peñera ahí dándole un anuncio importante. Ah, el presidente. Ya me voy a amargar. No, perdón. No voy a decir nada. Profe, ¿cómo estamos? Estamos en la hora ya, profesor. Sí, entonces yo creo que ya estoy listo con los jóvenes. Me parece. Jóvenes, no me resta más que... Perdón. Una última cosa. ¿Qué hicimos aquí ahora hoy día? Repasamos el teorema número uno. Hicimos unos ejercicios y llegaron todos más o menos claros. Después hicimos el análisis, el teorema número dos, que es lo que tenemos aquí. Siempre que es la misma base y creo que quedamos más o menos claros. Y después les di a entender con la anotación. Cuidado con la anotación. Cómo se anotan las cosas. Según eso se resuelven. Y bueno, recordamos la multiplicación de los siglos. ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguna duda. Muy bien, jóvenes. Un gusto saludarlos. Cuídense. Conserven. Nunca está de más. Siempre, ¿no es cierto? Manitos lavadas. Al cloro y cloro. Y una mascarilla cuando salga. Bien. Nos vemos jóvenes el lunes. ¿No? Hasta mañana. Hasta el lunes, perdón. Chau, profe. Chau, chiquillos. Chau. Descansen. Chau. 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 Chau.